En Universidad Privada San Juan Bautista, seguimos preparando el camino. Son más de 23 años de vida institucional, los que nos permiten contar con más de 19.000 egresados entre nuestras cuatro facultades y las 15 escuelas profesionales. Universidad Privada San Juan Bautista, preparando el camino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí, Quebrabo, y estas son las efeméries para hoy, 13 de agosto, aquí en el PBO Digital a través de Huilax. Un día como hoy nace Hipólito Unánue y Pavón. Hipólito Unánue, un héroe de la independencia de Perú, nació en el año 1755 en Arica, cuando era tierra peruana. Les cuento. Hipólito Unánue y Pavón, médico naturalista, meteorólogo político y precursor peruano de la independencia, nace un día como hoy, como les cuento, en el año 1755. Brazo derecho de Libertador San Martín, reformador de la medicina peruana y fundador de la Escuela de Medicina de San Fernando. José Hipólito Unánue y Pavón, nació en Arica, cuando era parte del Virreinato del Perú y falleció en Cañete un 15 de julio del año 1833. Además de médico, era naturalista, meteorólogo, catedrático, universitario político, precursor, como les cuento, en la independencia, reformador de la medicina y fundador de la Escuela de las Más Importantes de Medicina de Perú, la Facultad de San Fernando de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un día como hoy, se empieza a construir el Muro de Berlín. Esto pasó luego de la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, en el año 1961. En la República Democrática Alemana, al incrementarse el ritmo de huidas a la zona occidental, se da orden de iniciar la construcción de un muro que delimite ambas zonas de la ciudad, a la vez que aísle completamente el Berlín Occidental. Fue llamado en algún momento el Muro de la Vergüenza como muestra de indignación ante lo que siguió luego de la Segunda Guerra Mundial. El Muro de Hormigón tendrá 5 metros de altura y estuvo coronado por alambre de espino electrificado y vigilado por torretas con guardias y ametralladoras. Finalmente pasaron algunos años, bastante por decirlo de alguna manera, y el Muro de Berlín fue derribado el 9 de noviembre del año 1989. Y un día como hoy, en las efemérides hollywoodenses, nace Alfred Hitchcock, el rey del suspenso, director reconocidísimo en Hollywood. Les cuento. El 13 de agosto de 1899 nace Alfred Hitchcock, cineasta británico, que nace en Londres. Lo llaman el mago del suspenso en algún momento, con su manera de dirigir y realizar las películas. Logrará genialidad en esta, una de las mejores que tuvo, la película La Ventana Indiscreta, en el año 1954. Luego con La Muerte en los Talones, en el año 1959. Y alcanzó una gran fama con Los Pájaros, en el año 1963. Su nombre de pila, Alfred Joseph Hitchcock, nació en Leyendstone, Londres, un día como hoy, en el año 1899. El COVID-19 ha cambiado el mundo y sus costumbres, pero eso no significa que debas dejar tus estudios. La UPSJB, Universidad Privada San Juan Bautista, está siempre a la vanguardia y ha adquirido el moderno sistema de Blackboard Line Ultra, diálogos virtuales, para que no dejes de aprender. Además, con San Juan Virtual contarás con ingenieros, tutores y guías que velarán por la calidad óptima de tu educación. En la UPSJB estamos preparando el camino. Solo tienes que ingresar a punta www.estudienasanjuan.p y descubre las carreras que tenemos para ti. En Universidad Privada San Juan Bautista, seguimos preparando el camino, formando grandes profesionales. Son más de 23 años de vida institucional, lo que nos permite encontrar con más de 19.000 egresados. Nuestros cuatro locales educativos crecen día a día, en Lima e Ica, ofreciéndoles a nuestros alumnos la tecnología y calidad de enseñanza que merecen, para convertirse en grandes profesionales. Universidad Privada San Juan Bautista, preparando el camino. Volvemos aquí al periodo digital con las efemérides para hoy, 13 de agosto. Un día como hoy nace Fidel Castro, político cubano. Lo reseñamos porque es parte de la historia de la humanidad. Fidel Castro nace un día como hoy y les cuento. Castro nace en el año 1926, en Virán. Su nombre de pila, Fidel Alejandro Castro Ruz. Fue un militar revolucionario estadista y político cubano. Fue mandatario de su país como primer ministro entre los años 59 y 76 y luego se entronizó como presidente entre los años 76 al 2008. También fue comandante jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias entre los años 1956 y 2008. Él falleció el 25 de noviembre del año 2016. Y un día como hoy, muere en Lima Alicia Lizárraga. Ella fallece en el 2004. La cholita linda del Perú. Les cuento. Muere en Lima, soy la Alicia Díaz Lizárraga, más conocida como Alicia Lizárraga. Destacada cantautora, cuyos temas fueron interpretados por grandes de la música latinoamericana. Ella falleció, como les cuento, un día como hoy en el año 2004. Nació en Arequipa, un 4 de mayo de 1917. Fue una destacada cantautora peruana, cuyos diversos temas fueron interpretados por destacados cantantes latinoamericanos. Estas fueron las efemérides para hoy, 13 de agosto, aquí en el PBO Digital. Deje sus comentarios y comparte este video si le gustó. Chao. Chao.